Lamentablemente nos sorprende, no es algo que uno esperara otra medición, lo venimos viendo hace tiempo y la UCA desde hace muchos años se ha caracterizado por la rigurosidad en estas mediciones que hace. Para nosotros los números son personas y lo primero que desea es que podamos, cada uno en nuestro ámbito, donde Dios nos pone a trabajar en favor del bien común, que podamos ir viendo cómo nos vamos haciendo cargo de esta realidad. Y aprovechando que estamos en tiempos eleccionarios, quisiéramos escuchar también y pedir a quienes tienen que solucionar esto y llevar adelante el país a un futuro mejor, a ver qué nos proponen para realmente hacerse cargo de esta realidad. Estos son los temas urgentes que necesitan políticas de Estado, necesitan grandes acuerdos y sobre todo una generosidad muy grande de todos los actores, para dejar de lado acá intereses personales y búsquedas sectoriales para ponernos a trabajar todos en esta realidad que es el bien común. Cuando afecta a los niños uno siente el doble de preocupación porque les está hipotecando la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!